¿Qué es lo que nos ha sucedido? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Un camino de reconstrucción de las correctas relaciones con nosotros, con los otros, con la vida. Los esperamos este 4, 5, 6 y 7 de junio, jueves, viernes, sábado y domingo, para que con muchos otros contigo empecemos a tejer estos encuentros de conciencia. Este será uno de los tantos festivales que celebraremos cada año de la buena voluntad mundial. En construir un mundo mejor punto ORG encontrarás toda la programación en la que Anahata, Ananta, Un Mundo Mejor, Biacer, Sintergética para Todos, AIS, Tierra Nativa y otras organizaciones de buena voluntad participarán. Entonces esperamos que tu buena voluntad sume para hacer de este un hogar para todos, un mundo mejor. Te esperamos.